Veamos entonces distintas manifestaciones de la pintura. El cuadro, el grabado, que supone blanco-negro, pero mucho mayor sutileza en la representación fantástica. Porque el grabado permite entonces imaginar realidades mucho más alejadas de una escena cotidiana. Yo en la Escuela de Bellas Artes tuve por maestro a Víctor Valdés, que era profesor de grabado en Bélgica. Lo fue en Estados Unidos y terminó por hacerlo en la Escuela de Bellas Artes de Mendoza, en Argentina. Y tiene un tremendo trabajo sobre el apocalipsis. Ese libro bíblico de San Juan, que le da la capacidad de una fantasía apocalíptica enorme, bellísima, con una técnica depurada, de los grandes grabadores nórdicos como Durero y muchos otros. El grabado no es la pintura, pero es también pintura. Y hablábamos entonces del bajo relieve, del mural. El mural que, como decía también, nos habla de la pintura en los muros del mundo bizantino, heredero del romano, que con pequeños cuadraditos de vidrio de colores podía representar enormes figuras de cientos de metros cuadrados y que a las distancias unificaba esos pequeños cuadraditos como una pincelada gigantesca en los mosaicos bizantinos, que también después pasaron a los árabes. Y de allí podríamos ver los vitrales medievales que con vidrios, plomo y como ventanas jugaban con la luz del sol que penetraban y daban un ambiente interno enorme, bello, espiritual y vertical, parte de la arquitectura gótica, lo cual representaba imágenes históricas que servían al pueblo para conocer su historia, la historia de su religión, de su cultura. Hecho que ya había acontecido en todas las culturas de la tierra. Por ejemplo, como en Egipto, que también se relataban en las pirámides o en otro tipo de rizos de piedra, los acontecimientos del pueblo. Y también después nuestros códices, hechos de la corteza de un árbol, que no era como el papiro griego, que era simplemente el papiro que era una vegetal. del río Nilo, que era una especie esbelta de vegetal que se cortaba de a 10 centímetros y se desenroscaba la propia fisonomía y constitución vegetal del papiro y se ponían franjas en un sentido y luego se cruzaba con otro sentido en piedras muy pulidas para que se le colocaba otra piedra pulida. Y la misma sustancia del vegetal pegajosa pegaba una superficie del palpiro con la otra atravesada y constituía una especie de superficie sobre la que podía entonces con pinceles dibujar escrituras, pinturas y recuerdos. Fue el antecedente del papel. Y el papel entonces va a ser mucho después descubierto por los chinos, los cuales a su vez descubrirán la imprenta. Y la imprenta que a su vez tendrá el dibujo invertido y que podrá reproducirse en papel desde el siglo VI a VIII, en la gran civilización china que se anticipó 800 años al descubrimiento de la imprenta y el papel con respecto a Europa. Es decir, que también la pintura pudo realizarse sobre el papiro y en el caso de los mexicas, sobre los códices hechos sobre la corteza de un árbol. También otra manera de representar son los arabescos. Los arabescos también en base al alfabeto árabe que es de gran belleza puede constituir una especie de pintura, pero claro, ya no representacional porque los arabes se oponían a la objetivación de figuras para que no se cayera en la idolatría de las imágenes otémicas y por lo tanto lo que podía hacerse es estilizar la propia escritura alfabética de los arabes. Y entonces también formaban bellas representaciones hasta llegar en este momento a un arte popular cada vez más fuerte que expresa la voluntad de un pueblo, por ejemplo, como el pueblo latino llamado también en su época Chicano en Estados Unidos que llena los muros inútiles públicos de puentes o caminos y entonces aparecieron los murales a los Rivera en todas las ciudades norteamericanas expresando ese arte, pintura de los mexicanos en Estados Unidos y algo mucho más generalizado, el graffiti que ahora sí ya llega al nivel de gran sofisticación artística y que ya se hace en todas partes del mundo y que viene a ser también constitutivo de la estética de las ciudades donde hay verdaderas escuelas de graffiti a veces caótico porque expresa hasta el individuo que pone su nombre con sus letras que adquieren figuras estéticas más o menos bellas o más o menos feas pero que significa la expresión objetiva de una subjetividad a un individual de un joven que quiere también objetivarse en el muro y todo esto es la inmensa cantidad de ejemplos de la pintura Si volvemos atrás la escultura y la pintura son prácticas estéticas desde el paleolítico y el neolítico de todas las culturas de la tierra y entonces desencuentra cuántos materiales tenemos que ignoramos de grandes intuiciones artísticas plasmadas objetivamente en esculturas y pinturas en toda la tierra en el mundo Bantú donde realmente hay la escultura en madera de enorme belleza objetos sagrados que se circularizan que entran dentro del culto y después terminan por ser adornos en los hogares y también lo mismo sobre frisos también esculpidos sobre maderas de enorme belleza yo mismo he comprado algún friso grande de tres metros de indígenas amazónicas donde está dibujado el río amazona y donde hay animales y plantas esculpidos en bajos relieves sobre un tablón de madera que es pintura y escultura popular representando la vida del río y también los pequeños villorros que están en torno a esa ciudad en la cultura tupi-guaraní entonces la tarea de la historia de la escultura y de la pintura es enorme porque tendría que indagar todas las culturas que tienen su propia historia algunas son justamente hegemónicas porque hegemónicas fueron los sistemas económicos y políticos que sustentaron sustentaron ese sistema estético y por eso que en cierta manera tenemos que decir la cultura la escultura y la pintura china pero el mundo chino son cientos de culturas unificadas en una macro cultura pluriversal lo que pasa que tiene ciertos cánones que son de la región de esa pintura y entonces piensen ustedes en la pintura china que es una pintura muy especial una pintura que se enrosca ya en papel desde el siglo VI y que se desenrosca para colgarse muchas veces motivos desde la nube de la nublosidad de una especie de atmósfera nebulosa sobre la que surgen árboles muchas veces a la manera de sauces y orones y de grandes montañas de ciertas regiones de la China que son pintados en todas partes de la China aunque no haya montaña y con textos chinos ideográficos porque la cultura la escritura china no es alfabética sino ideográfica tiene detrás una imagen y una imagen que se va generalizando y estetizando y abstrayendo y guarda algo de la figura originaria de la primera letra de ese objeto por ejemplo A B y C son imágenes hecho letras que se pasó de un sistema ideográfico o figurativo a uno alfabético entonces en las lenguas semitas BITE SINECA significa casa y entonces se representó BITE la casa que empezaba con B por una doble cúpula horizontal y después si las ponen de fe de frente es la B pero en realidad es la casa que tomó la forma de una B y que representaba la casa por el sonido BITE BL y la BL se representaba como una casa y cada letra representaba una imagen pero en su primera letra tenía la imagen de ese objeto y entonces era en realidad alfabético pero guardaba la imagen de la palabra que se originaba con esa y así salió la A la B porque es alfabeta gama alef y cada lengua escribe en un sistema alfabético desde la invención en Biblos allá por el 1400 de manera definitiva ante la era común pero a partir de sistemas cuniformes de 30 siglos antes y entonces la letra misma es la representación estética del concepto en fin también es parte de la representación de la pintura y esto en todos los pueblos entonces hacer una historia mundial del arte y considerar la lógica del arte de cada pueblo es una tarea que si hay algunas ya historias mundiales del arte ya más diferenciados y respetuosos de la multiplicidad de culturas pero las grandes conocidas son eurocéntricas y seguimos pensando en su visión tradicional por nuestra parte debemos rehacer la historia de la escultura y la pintura desde los tiempos anteriores anteriores a la conquista de los pueblos originarios la época colonial la época neoclásica de la emancipación y después ya la etapa del siglo XIX hasta el neocolonial del siglo XX en el caso de México y entonces poder ir viendo la historia de la escultura de la pintura pintura que va a tener enorme expresión popular porque el naiv la pintura simple del pueblo es muy conceptual porque no respeta la realidad como realidad sino que ya la va poniendo conceptualmente es como el niño que uno le dice una casa y hace una casita de cuatro paredes con un techo inclinado para que caiga el agua y la nieve en el invierno es un concepto nunca ha visto una casa así donde le pone una puerta en un lado y una ventana del lado ese es el concepto en realidad pero eso cuando se junta y se hace una pintura a la manera como Ernesto Cardenal ministro de la cultura promovió en Nicaragua todo el pueblo se puso a pintar y salió una pintura naiv bellísima popular que se expandió por todo el mundo y la gente iba encantada a comprar esos objetos y llevó a sus casas y yo tengo mismo en mi casa la expresión de esa pintura naiv popular quiere decir que también los grupos dominados producen pintura y escultura pero escultura que también parte de la cerámica y la alfarería y entonces que se hace escultura y tenemos nosotros hermosos jarrones en forma de mujer o de guerrero o de caballo que es al mismo tiempo escultura y al mismo tiempo es un jarrón que guarda agua y eso es el pasaje un poco de la cerámica a la escultura y maneras populares de representar la realidad pero hay una enorme riqueza que habría que empezar a pensarla como totalidad y descubrir las constantes del canon de cada gran grupo cultural porque los pequeños pueblos se van también organizando como reinos mayores y estos aún mayores y llegando a ser imperios y el imperio después también decretando por la costumbre ciertos cánones que empiezan a ser usados por todos y entonces si se puede hablar de una escultura china y es muy particular y a veces muy política cuando uno entra al gran palacio real de Pekín y pasa la primera puerta de la gran muralla roja en la casa roja de Pekín se encuentra del lado de adentro dos grandes leones esculturas pero esos dos grandes leones son la representación de el poder del estado y por eso son dos grandes leones agresivos donde los pelos están representados en cubos no en cubos en conos puntudos como erizados de ese león que en una pata pose en el suelo pero en la otra tiene una esfera dominándola ya sabían que la tierra era esférica y el león chino del imperio dominaba la china de tal manera que cuando llegaba al palacio real chino un extranjero se encontraba con una escultura que le recordaba que entraba al palacio real que era un león y él era parte de la esfera dominada por el león y que guardaba respeto y obediencia era el uso político de la escultura y también claro en la propia pintura se manifestaba lo mismo de tipo representativo y esa expresión tanto de las grandes culturas como de la expresión popular debajo y dominada por las grandes culturas en la época moderna se va a ir transformando en lo que podríamos llamar la gran estética del sud global que son el mundo colonial despreciado por el arte eurocéntrico por la escultura menos importancia pero ciertamente por la pintura y sobre todo en el ejemplo que damos Hegel hace una muy lenta representación representación y descripción de la historia hasta llegar a la pintura holandesa romántica hoy barroca y los holandeses son los primeros burgueses en las provincias unidas de la baja alemania por eso niederland las tierras de abajo donde el rim desembocaba en el báltico un gran delta ahí está holanda y ellos son los primeros que empiezan en su burguesía la primer burguesía en el poder de Europa y del mundo porque las provincias unidas no tenían rey sino el español hasta 1610 y después la autonomía de las ciudades también se nombró un rey pero un rey ya nombrado por la burguesía de todas las ciudades y por eso Amsterdam era una ciudad y por eso en Amsterdam pensó Descartes y por eso en la filosofía moderna europea de la segundo momento de la modernidad se da en Amsterdam donde Descartes escribe el discurso del método y Spinoza vive en Amsterdam que es el primer reinado burgués de la historia mundial y ahí se da también el origen burgués de la pintura de la burguesía por eso son pintados ascéticos financiistas con sus sombreros negros vestidos negros camisas blancas ya no sacerdotes obispos o cardenales burgueses y surgió entonces el gran pintura barroca Rembrandt Van Dyck y los grandes pintores que Hegel admiraba y que coloca como la culminación de la pintura mundial no los griegos los griegos serán la culminación de la escultura mundial pero habrá que esperar hasta los holandeses para que se dé la gran pintura que él valora más que la propia renacimiento Botticelli y los Miguel Ángeles están en verdad a la base pero aquellos son todavía grandes pintores de un estado pontificio los pintores holandeses son ya pintores de una burguesía en el poder y entonces empieza ahí el sistema mundo dice Wallerstein lo anterior que es el siglo XVI España pero España no es todavía el sistema mundo es el imperio mundo de Carlos V de Felipe II y después entonces ya Holanda se independiza de España y crea un estado burgues y ahí surge la pintura burguesa que es la gran pintura moderna inevitablemente continuación del renacimiento pero que logra para Hegel y para mí también una expresión de la singularidad espiritual del singular único que no había existido antes ni en el renacimiento el rostro todavía era un tanto abstracto mientras que ahí surge el rostro con la sombra la luz donde se ven las venas de los manos y donde se ven los detalles de la subjetividad como nunca lo había logrado la pintura en otras partes tenemos entonces la escultura y la pintura romántica y barroca y su expresión popular en el sur porque el sur entonces empieza ahora a manifestarse desde sí y surge una cultura popular que tiene las nuevas artes como grandes instrumentos jazz por ejemplo para producir un cambio en la totalidad de la vida estética y la danza y la música y todo que hace que la escultura pierda centralidad por una parte y la pintura se hace más pública en el mural pero después de pronto gracias a la imprenta y a la reproducción se populariza y entonces viene la reflexión de Walter Benjamin sobre esa universalización de la obra de arte que Benjamin ve con cierta tristeza la obra de arte pierde su áurea su sacralidad ahora la Yoconda no está solo en el Louvre un pequeño cuadro que pintó de mano y pincel Leonardo da Vinci y esa obra es esa que estoy viendo a 20 centímetros es una emoción de verdad la obra del artista allí presente hago diez mil copias de la Yoconda y lo compran los turistas para recordarse su estudio su estado esta día en el Louvre entonces dice Walter Benjamin perdió el áurea si perdió el áurea de la obra única hecha por el genio lo que pasa es que el nuevo arte ya no necesita tanto del genio ni el la única obra ahora en un metro un joven tiene un auricular y está escuchando la novena de Beethoven y está estudiando la vida de Leonardo da Vinci viendo la Yoconda perdió el áurea la novena sinfonía por escucharla en el metro perdió el áurea la triste mirada de esa muchacha Yoconda porque haya una copia hay que preguntarse o es que ese muchacho o esa niña o ese esa joven en el metro puede contemplar una gran obra no sólo europea puede contemplar un dibujo chino la foto del Taj Mahal de la India una escultura africana y al ritmo del tambor de un jazz americano de origen africano en el metro perdí el áurea o es una experiencia estética yo pienso que es una experiencia estética hay que sacarle un poco el áurea de la obra única y pensar que el pueblo es el que debe saber ver las obras clásicas de otras culturas contemplar también las obras clásicas y las pinturas de la propia cultura y después ver una pintura de Toledo de Oaxaca y saber que es propia y entender mucho mejor lo que dice aunque sea una reproducción la reproducción de la pintura es un modo de recrear la pintura en el sud global y también en el centro y tenemos entonces que empezar a ver toda esa producción popular y nueva de pintura para descolonizarnos espistemológicamente de los criterios estéticos de la escultura y la pintura eurocéntrica y ver en cambio la cultura como diría Walter Miñolo como una curación como una cura como una terapia de la herida colonial que portan nuestras esculturas y pinturas que expresaron unas comunidades coloniales y esclavizadas en la exterioridad de la evaluación de la belleza otra y por eso entonces se trata de una cierta negación de esa pretendida universalidad y termino pensando en los siguientes estos días octubre 12 bajo la pandemia en muchas partes de Estados Unidos en algunos de Europa y de América Latina están tirando abajo estatuas miren que notable tirar abajo estatuas ¿qué significa? significa que como la estatua dije yo era el recuerdo imperecedero eterno de grandes actos de grandes personajes humanos que se hizo una escultura y se colocó en un lugar público para que todos recordaran esos actos ejemplares pero si esos personajes representados en una estatua son un militar anglosajón que veniendo de más allá de la palacha hacia el Atlántico entró a las planicias norteamericanos matando indios los indios ya no lo pueden querer ver en su pueblo como un gran personaje que los mató a ellos y entonces los grandes esclavistas aunque fueran presidentes los antiguos esclavos tiran abajo su estatus y de pronto es Cristóbal Colón que pusieron ahí las élites mexicanas en el cuarto centenario del descubrimiento de América por España quien está contento de ese descubrimiento los hijos de los mayores y los indios conquistados no están contentos entonces que representa Colón su desaparición y todavía voy a estar hoy venerándole en una estatua cualquier día la estatua de Colón pues también va a caer como están cayendo otras o cambiémosla de lugar pongámoslo en un barrio acomodado donde la gente se siente hijo de Colón pero no en un lugar público donde vienen todos los que Colón descubrió y dio lugar a que los conquistadores mataran a las antiguas generaciones de los que veneran a Colón es una contradicción la caída de las estatuas nos habla de una estatua de la liberación futura distinta y nueva liberada coltemos sí de acuerdo hidalgo sí de acuerdo villa sí y zapata también pero no el que montó a zapata entonces la historia del arte también tiene su otra historia hay que descolonizar epistemológicamente la arquitectura y la pintura hasta luego no 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 no